Hola gente de Facebook, mi nombre es Baparofine y bueno no sé si ustedes se imaginarán qué cosas es eso que está ahí atrás de mí. Estoy aquí en la Casa Blanca porque tengo una cena con Obama. No, mi gente, estoy súper contento de estar aquí en Washington D.C. donde estoy promoviendo la gira de Mayisme 2016. Y bueno nada, estamos haciendo un gran trabajo con mi compañía Appyred, donde estamos ya vendiendo los conciertos de nuestro tour 2016 por acá por los Unique States. Y bueno nada, mi gente, amigos, les voy a dejar los teléfonos de mi compañía a continuación de este vídeo, de este vídeo, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y poder ya empezar a vender los conciertos de nuestro tour. Así que un saludo mi gente, Dios los bendiga y nos estamos viendo. Chao.